Esta es la fluoreceína, es un colorante que se echa en la superficie del ojo y determina si hay escarificación u otro problema en la superficie de la córnea. También se puede usar para detectar cuerpos extraños en la superficie del ojo y determinar si hay alguna otra lesión o infección, así que ya puedes picar el ojo. Y no te olvides de suscribirte o seguirme para más datos que no te servirán para nada en tu vida pero aún así quieres escuchar.